Hola, buenas. Bienvenidos otra vez a mi canal. Este es Azules Clover Books y vengo con un vídeo que ya os lo había prometido. Ya os dije que creo que fue en Instagram. Que no iba a abandonar los wrap-up, pero los iba a hacer de otra forma y es unirlos en grupos de dos. Es decir, dos meses, dos meses, dos meses, dos meses. Entonces, lo prometido es deuda y aquí estamos con el wrap-up de enero y de febrero. Antes de empezar, quiero decir que las lecturas que he hecho durante estos dos meses, la verdad que bastante bien, estoy muy contenta. Sí que es verdad que no puedo hacerlo hoy porque no he acabado el mes todavía y, bueno, quedan unos días, cuatro días o así. Y creo que en ese periodo de tiempo me va a dar tiempo a leer dos libros, siendo muy optimistas. Uno, desde luego, pero dos libros. Y, bueno, y claro, no voy a presentaros ese libro hasta que lo termine porque me da un poco de cosita presentar libros que no he acabado porque me parecen un poco... Pero, bueno, no pasa nada. La magia de la edición resolverá esto. Sin más preámbulos, pues nada, os voy a hablar de los libros que me han acompañado este inicio de año. Bueno, tenéis también el wrap-up como resumido de mis lecturas de enero en mi Instagram. Bueno, os haré un pantallazo y los dejaré por aquí. El primer libro que leí en enero es The Wake Up Call de Beth O'Leary, una novela romántica, la nueva novela romántica de Beth O'Leary. La verdad es que es mi libro favorito de la autora por el momento y es que yo tengo un amor-odio con esta persona porque me suelen... O sea, he leído todos sus libros, yo creo, pero no me acaban de encantar. Tiene temas muy interesantes porque no son las típicas novelas románticas, pero siempre hay algo que me falta y no sé el qué. Pero esta novela, oh my god, o sea, ¿qué has hecho, amiga? ¿Qué has hecho? O sea, no puedo explicar lo mucho que me gustó esta novela, la disfruté un mogollón. Va sobre dos recepcionistas de un hotel que son compañeros de trabajo y se llevan muy mal por un altercado que tuvieron nada más conocerse. Ella pues le hace la vida imposible a él y pues él se lo devuelve, obviamente. El caso es que ellos como que trabajan en turnos diferentes, pero por una situación que se da y un evento que tienen que preparar, pues coinciden más en los turnos de trabajo y entonces tienen que pasar mucho más tiempo juntos y eso les llevará a enfrentarse a esa situación que les llevó a no tener una buena relación y bueno, y pasarán cositas. Y a mí es que me ha encantado, me encantan mucho los dos protagonistas. Me gusta mucho cómo se desarrolla la situación entre ellos, ella me parece genial, aunque sí que es verdad que tiene unas cosas que dices, pero está guay porque no son personajes perfectos, son personajes que cometen muchos errores y creo que eso es la vida al final. Entonces pues a mí me gustó mucho esta novela y de verdad que si vais a leer algo de Bezoliri, este es vuestro libro. Es verdad que todavía no está en español, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo por Instagram os aviso cuando esto esté en español. Durante enero también leí una novela que tenía muchas ganas de leer este año porque me la dejé del año pasado y es Verity, que no se ve, Verity de Colin Hoover. Es un, me encanta la parte de atrás por cierto, es un thriller en el que pues bueno, el inicio es espectacular para empezar. No voy a decir por qué, pero es que es un inicio súper fuerte, me parece espectacular porque te engancha desde el primer momento. En fin, el caso es que va de una escritora que no es muy conocida, tampoco a ella le gusta ser el centro de atención porque tiene mucho pánico escénico y contactan con ella un hombre que es el marido de Verity, que es una escritora muy famosa, pero lo que pasa es que Verity tuvo un accidente de coche y entonces no puede seguir con la saga y la editorial y el marido quieren contratarla para que ella continúe con toda la saga de Verity a partir de las anotaciones que ella dejó. Entonces ella tiene que ir a la casa de Verity y de su marido para ver estas anotaciones, estudiarlas y poder llevar a cabo todo lo que viene siendo el resto de la saga. Y bueno, en esa casa empezarán a pasar cosas un poco extrañas y se dará una situación peculiar que no puedo decir porque siento que todo es spoiler, pero la verdad es que es sorprendente, tiene unos giros muy buenos. Es verdad que yo creo que se ve, por lo menos yo lo vi, venir parte de la trama. Y para mí lo que fue un poco más flojo es el final, que a mí me hubiese gustado ver otras cosas. Yo creo que mis teorías, las que me monté yo mientras leía esta novela, eran como mucho más fuertes para acabar un libro, pero no pasa nada. Cada uno somos como somos y la verdad es que lo disfruté. Fue un libro bastante entretenido y os lo recomiendo si os gusta el thriller. Sobre todo si no leéis mucho thriller, no os recomiendo que empecéis con Verity porque es un thriller muy sencillo, no tiene mucha complicación y os va a venir bien para introduciros en el género. Este mes, aparte de estos dos libros, también escuché dos audiolibros. Uno es En tus zapatos de Beth O'Leary porque era el único libro que me quedaba de Beth O'Leary después de The Wake Up Call. Quería pues acabar de leerme todas sus novelas o de escuchármelas, en este caso, por supuesto. Y la verdad es que me gustó mucho. En esta novela lo que sucede es que la protagonista y su abuela se intercambian las vidas. Es decir, la protagonista va a... Bueno, digo protagonista, pero las dos son protagonistas. Perdónadme, es que no me acuerdo de los nombres. Pero ella, la nieta, va al pueblo a encargarse de todas las tareas de su abuela mientras que su abuela va a la ciudad, a Londres, para buscar un romance, que es lo que ella quiere tener después de haber sufrido un abandono de su marido. Y bueno, y mientras... Cada una pues como que revolverá el mundo de la otra de ciertas formas y cada una descubrirá cosas que no hubiesen podido descubrir de otra forma. Y es súper bonita la novela, es súper divertida también, tiene sus toques humorísticos súper guays. Es verdad que está catalogada como romántica, pero aparte de que sí, tiene romance, obviamente, pero no es tanto romance como otras novelas románticas y sí que andaba mucho en el desarrollo personal de ambas protagonistas y a eso a mí me encantó. Así que, pues bueno, es una novela que la verdad que disfruté bastante. Y luego el otro audiolibro fue Cómo no escribí nuestra historia de Elizabeth Benavent. Es el nuevo libro de Elizabeth Benavent que salió el año pasado y yo estaba esperando a que saliese en bolsillo, pero decidí leérmelo en, bueno, en audiolibro, escuchármelo, audioleerlo, ¿cómo se dice? Decidme en los comentarios cómo se dice, por favor. Porque resulta que no estoy en el mood de leer a Elizabeth ahora mismo y quería saber cómo era esa historia y la verdad es que me ha sorprendido porque no me ha decepcionado. Teniendo en cuenta que el último libro que leí fue el de todas esas cosas que te diré mañana, que fue una de mis peores lecturas del 2023, podéis verlo en mi vídeo de peores lecturas del 2023, pues tenía un poco de reparo en leer a Elizabeth, pues por eso mismo, porque digo, a ver si no me va a gustar nada y ya pues tenemos un problemita. Pero no, la verdad es que me ha gustado mucho por lo mismo que la otra novela, porque indaga mucho en la psicología de los personajes. Son personajes además que se equivocan mucho y son muy reales, porque al final nosotros en nuestra vida diaria también nos equivocamos mucho, solemos hacer cosas muy raras o tomamos decisiones que ni siquiera nosotros podemos justificar y eso es lo que me gusta de esta novela, que es muy real, podría pasar perfectamente en la vida real. Trata sobre una escritora famosa que decide asesinar a la protagonista que la catapultó al éxito como escritora porque no la aguanta más, pero sus editores le dicen que ese libro es un poco basura. Entonces le dan como unos meses sabáticos de tomarse sus vacaciones para poder escribir bien la historia y ella decide irse a París, pero antes de irse a París conoce a su nuevo vecino que se muda un poco antes de que ella decida irse de viaje, que es un pianista y pasan cositas entre ellos y la verdad es que son súper tiernos, súper bonitos y lo que os digo, se equivocan mucho los dos, pero está súper bien porque descubres... O sea, también hay como subtramas detrás de los protagonistas en donde se cuentan su pasado porque tienen las heridas que tienen y puedes ver perfectamente como lector lo que es un amor sano y lo que es un amor tóxico y la verdad es que está muy, muy bien. Luego en enero también me leí una novela gráfica que es Todas las princesas mueren después de medianoche. Me llama la atención simplemente yo con las novelas gráficas soy un poco más libertina, vamos a decir. Digo, bueno, me gusta la portada, me lo llevo o me gusta el título, me lo llevo. Y la verdad es que me sorprendió porque me gustó muchísimo y trata sobre... Bueno, tiene tres protagonistas que es la madre, su hija adolescente y su hijo de no sé cuántos eran sus años, 8, 9, 10 años, en tan corto espacio porque no es una novela gráfica muy gorda. Cuenta un poco la situación de los tres y es muy interesante porque el niño es un niño que tiene un mejor amigo por el que se siente atraído. Entonces trata sobre esa homosexualidad que está apareciendo y que él no acaba de entender y tampoco de aceptar. Entonces está muy bien en ese sentido. Y luego está la hermana que está en un momento de la vida muy complicado, que es la adolescencia, en el que él necesita verse guapa, necesita que la quieran, necesita sentirse deseada. Luego está la madre que está, aparte de intentando cuidar a sus hijos, también el hecho de que su marido les está abandonando tanto a sus hijos como a ella y ella está intentando mantener la compostura por toda su familia, por sus hijos. Y pues tratan todos esos temas. Luego también ves como el apoyo entre los tres protagonistas, como la hermana apoya a su hermano, con el tema de su orientación sexual, como la madre cuida a su hija después de sentir una fuerte decepción. En fin, que a pesar de todas las disputas que puedan llegar a tener durante la novela, también se muestra como ese vínculo que tienen, como familia por supuesto, y como al final del día por mucho que tú discutas con las personas a las que amas, ellas siempre van a estar para ti. Entonces es súper bonita de verdad. Después, si vosotros estáis viendo mi cara y estáis viéndola un poco perjudicada, es porque ayer me acabé esta saga de la que voy a hablar ahora y la verdad es que lloré mucho y tengo una cara un poco así. La he intentado arreglar un poco, pero bueno, lo siento mucho. Se hace lo que se puede. No sé explicar lo que significa esta saga para mí y no me esperaba que significase tanto para mí, pero me entran ganas de llorar solo con mencionarlo. El caso es que durante enero leí el segundo y el tercer libro de esta saga. Leí una corte de Niebla y Furia, que es el segundo de Acotar, y después leí una corte de Alas y Ruina, que es el tercero de Acotar, y mi favorito se me rompió. Se me rompió. Estos dos libros son lo mejor que me ha pasado en la vida. Quiere decir, el segundo libro... A ver, es que no puedo hablaros mucho del tema porque os voy a hacer spoiler, pero no pasa nada. Va de Feira, que es una humana normal, que vive con su familia, su padre y sus dos hermanas. Son muy pobres, entonces ella tiene que salir todos los días al busque para cazar, para poder alimentar a su familia. Y bueno, un día de esos mata a un lobo muy grande, que les da de alimento durante varios días. Lo que pasa es que en ese transcurso de tiempo aparece un ser, una bestia, porque resulta que el lobo que mató Feira no era un lobo, sino un alto fae, que es un ser inmortal. Y pues, a cambio de haber matado a su amigo, se la lleva al mundo de los inmortales. Y bueno, suceden muchas cosas. Luego resulta que ella está ahí para acabar con una maldición que les impuso una bruja, que sí lo es, una bruja, una señora muy mala, muy... Y ella se tiene que enamorar de esta bestia que la lleva a su castillo pues para deshacer ese hechizo y pasan muchas cosas. Es un retelling de La Bella y la Bestia, si lo habéis ido notando según la sinopsis que ha dado, pero luego no tiene nada que ver. Quiero decir, este primer libro sí se nota que es un retelling hasta el final, que ya pasan cositas, pero es que después, lo que viene después, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Y es increíble, de verdad. Luego, claro, en este segundo continúa pues la historia de Feira desde el punto en el que acabó el primero, que no os puedo decir, pero lo amo con todo mi corazón. Aquí está mi marido literario, si lo es... Bueno, están mis maridos, mis hombres. Y luego en este pasa de todo, hay... Es que no sé cómo decirlo, hay muchas cosas, mucha guerra, mucho guau, mucha magia. Es espectacular, de verdad o sea, este libro. Y el final... Ustedes no saben lo mucho que yo lloré con este libro. No os puedo explicar la persona que fui cuando leí el final de estos libros. No puedo explicarlo. Hay un meme en TikTok, en Reels, de la gente fan de Sara Limas, que es como todo el libro, súper felices, y cuando llegan las últimas 100 páginas, todos llorando. Y sí es, sí es. Y ya que estamos con Acotar, y como ya he hablado en todos los libros que he leído, en enero nos vamos a meter en febrero. No estoy diciéndolos en orden, ¿vale? Pues porque si no, no tendría mucho sentido. Entonces, en febrero me leí el cuarto y el quinto de Acotar, que son una corte de hielo y estrellas y una corte de llamas plateadas. Este es el que me acabé ayer por la noche. No sé explicar. La verdad es que este, bueno, este continúa la historia de Feira y de su pareja. Desde el tercero es como bastante o más tranquilo, más de un respiro de todos son felices, nada malo les pasa y todo perfecto. Es muy cortito. También es como introducción al quinto libro, de lo que va a pasar, de lo que va a empezar a pasar en el quinto libro. Este sí que es verdad que me costó un poquito más leerlo, sobre todo al principio, porque, no sé, necesitaba que pasasen cosas y no pasaban cosas, pero luego, como a partir de la ciento y pico ya me encantó. Y bueno, es un abracito al alma, la verdad. Y luego está una corte de llamas plateadas que yo no sé explicar lo que es este libro. O sea, es una burrada, pero a niveles estratosféricos no sé hablar. Pero, bueno, ella no va de Feira, sino de una de sus hermanas. Y es que es precioso. O sea, no puedo explicar lo mucho que me ha gustado de este libro, porque habla, todos sus libros, la verdad, toda cotar habla de problemas mentales, de depresión, de odiarse a uno mismo, porque lo vemos en la persona de Feira. Pero es que aquí lo vemos en la persona de la hermana de Feira, que es un personaje que te puede caer un poco mal, como me pasó a mí al principio, porque tiene unas actitudes que, bueno, pero durante esta novela la vas entendiendo, empiezas a comprender por qué trata así a la gente, por qué se trata a sí misma así y no puedes evitar sentirte reflejada en esta persona, porque no puedo. Voy a empezar a llorar. Perdonadme mucho, de verdad, pero es que este libro, y de verdad que os digo que es que me ha encantado acotar, es una cosa que yo no puedo explicar, pero no puedo esperar a que salga el sexto libro. Por favor, Sara, esto es una petición popular a que saques el sexto libro ya de acotar, porque no podemos esperar más. Pero este libro es increíble, las 100 últimas páginas me tuvieron llorando, por supuesto, por eso estoy así. Y lo quiero mucho, quiero mucho, la verdad. Como he dicho, el tercero es mi libro favorito, pero este junto al segundo son los siguientes de la lista, porque es que los quiero con todo mi puñetero corazón. Quiero mucho a todos los personajes, no sé, no sé explicarlo, pero son, como dice la amiga que me introdujo, son mi casita, yo ya no puedo salir de aquí, esto es una secta y yo estoy super in, no voy a salir jamás. Empecé febrero leyéndome dos tomos de dos mangas, que es Pichy Pichy Pich Aqua, el 1 y el 2, lindísimos. Es la continuación de Pichy Pichy Pich. Yo, la verdad es que a mí me marcó mucho Pichy Pichy Pich, el anime, cuando era pequeña, porque lo vi, yo qué sé, me lo vi como unas 8 veces sin exagerar, me sé los diálogos, por eso no lo veo, porque es que, pero le tengo mucho cariño, entonces cuando empezaron a sacar los mangas por fin en español, que fue el año pasado, cuando ya se anunció también que iba a salir la secuela, pero yo no sabía que iba a salir en manga hasta que salió. Y por supuesto, ya por el amor que les tengo a Pichy Pichy Pich, decidí pues leerme Aqua. Estoy un poco descontenta, no voy a mentiros con Pichy Pichy Pich Aqua, porque es que, bueno, es que, no, esperad un momento. Vamos a ver. Mirad a estas dos personas. Mirad a estas dos personas, por favor. Estas dos personas. Vosotros diréis que son la misma persona. No, amigos. Esta es Lucha y esta es su hija, Lucia. Y yo... Es que hasta el nombre. En fin, estoy un poco enfadada porque es que ya que vais a hacer una precuela con la hija de Lucia, pues podríais haber hecho un diseño de la muchacha pues un poco más diferente, ¿no? No que sea clavada a su maldita madre, lo siento mucho, pero en fin. Sí que es verdad que siendo humana, sí, siendo humana, pues es un poco más diferente a Lucia, pero es que siendo sirena es ella. Me hace gracia porque la autora en el manga dice que lo que las diferencia son como las pestañas, que Lucia, la hija, tiene como más pestañitas que Lucia. En fin, el chico sí que es diferente a Kaito, pero igualmente es un surfero profesional. Es como, por favor, de verdad. Y encima la historia de amor que hay entre ellos se parece sospechosamente a la historia de amor que hay entre Lucia y Kaito también. Y sospechosamente también los malos que hay son como los descendientes de X malo, de Pichu, 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 que también busca exactamente lo mismo que el otro. Y yo digo, escúchame, que es una copia directamente. De la serie original, no sé, podríais haber hecho muchas cosas. Yo creo que podríais haber sacado mucho partido, sobre todo porque Pichu, Pichu, Pichu tiene muchos fans, entre ellos yo, pero no me está... No me está. Y bueno, yo ya no digo nada porque hago spoiler, pero es que ya os contaré según lea los que tienen que salir, que no sé si van a ser siete también. Pero la verdad es que estoy bastante descontenta porque siento que la historia es lo mismo. Es un bucle de cosas que ya han pasado y que vuelven a pasar, pero con otros personajes que además son iguales físicamente que otros. Pero bueno, pero bueno, perdonadme que me sulfuro. Otro libro que he leído este mes de febrero, que no he puesto posis todavía y tendría que poner porque me ha encantado, es Lo que sabe la señorita Kim. Este libro, yo ya os dije que nada más verlo yo dije, mío, es que ni me lo pensé, dije, para mí, es mío. Bueno, este es un conjunto de relatos cortitos de Cho Nam Jo y trata sobre la desigualdad de la mujer en Corea del Sur, pero como os dije, transgrede mucho las barreras de Corea del Sur porque se puede aplicar perfectamente a todas las mujeres. Y a mí es que me encantó, hay como tres que me encantaron, los tengo ahí marcaditos en el índice y es que tiene unas reflexiones que yo no os puedo contar, pero es muy bueno, de verdad. Trata sobre distintas mujeres de distintos rangos de edad y bueno, y les pasan diferentes cosas, diferentes situaciones de desigualdad o diferentes situaciones de incluso manipulación psicológica, como pasa en el que me gustó mucho a mí, que es el de Para Hyun Nam, estimado ex, que es una chica que le escribía a su exnovio dejándole porque se da cuenta de toda manipulación que ha sufrido durante toda su relación y a mí es que me fascina, de verdad. O sea, es que esta mujer, yo no sé, no sabéis, o sea, sí, es una traducción, pero no sabéis cómo escribe, o sea, es una cosa que yo no pudo comprender y por favor, es que tendría esta mujer que tener mucho más reconocimiento de lo que tiene porque es buenísima, yo no puedo más con ella. Me voy a leer absolutamente todo lo que saque esta señora, sí. Las reflexiones que tiene es que son espectaculares, yo no. ¿Vale? Luego me leí también otra novela gráfica este mes de febrero que me la tuve que comprar porque es que me parece tan bonita, me siento tan identificada. Creo que es una novela gráfica que voy a estar releyendo durante todo el año porque es un mensaje que yo necesito, casi me caigo, es un mensaje que yo necesito recordarle a mi mente todos los, no todos los días, perdón, porque no me la voy a leer todos los días, pero cada cierto tiempo y la verdad es que no esperaba que me gustase tanto y lloré mucho con ella porque fue un abrazo para mi corazón y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Todas las personas que fui de Alfonso Casas, este señor y este bicho, es la misma persona, es el monstruo interno que tenemos dentro de nosotros, el pánico, el miedo y trata sobre eso, trata sobre infravalorarse a uno mismo, trata sobre cuando estás sumido en la desesperación, cuando dejas de creer en ti mismo y cuando acabas cayendo en un pozo de desesperación y de desolación y eso se transcribe a tener una depresión fuerte. Como persona que lo ha sufrido en sus propias carnes, esta novela es preciosa porque te muestra como todo lo que achacamos como malo que es la ansiedad, los ataques de pánico, los nervios, el miedo, nos achacamos como cosas malas y realmente son las cosas que nos están intentando proteger, las cosas que nos están intentando transmitir que algo no está yendo bien dentro de nosotros y que tenemos que intentar ver cuál es el problema, aceptar cuál es el problema. Es un libro que muestra que muchas veces lo que nosotros como personas hacemos es rechazar el dolor, no querer pensar en él y distraernos con cualquier otra cosa, pero este libro te muestra que tienes que aceptar ese dolor, intentar entenderlo y sufrirlo para poder dejar que fluya a través de ti y se convierta en una superación. Y eso es este libro y junto a este libro, lo siento mucho por otra vez mencionar este libro, pero una corte de llamas plateadas, básicamente de otra manera por supuesto, pero cuenta lo mismo y es que por mucho que huyas de tus demonios internos, al final siempre te acaban encontrando a menos que les plantes cara. También ves, perdón, cómo va cambiando, empieza en blanco y en negro todo, ¿vale? Y luego va cobrando un poco de color el azul y luego según pasa va cobrando más colores y luego al final está lleno, pero lleno y repleto de colores, o sea, es precioso. Tenéis que leerla. Hemos cambiado de día porque os dije que todavía no había leído un libro más, así me quedaron unos días. El último libro que me leí fue Cómo destruir al rey de Andrea, que es Comedia Roja, no sé qué número, os pongo por aquí una captura de su Instagram. La conocí en persona hace unas semanas, también fui a su presentación del libro y por fin me lo he acabado, la verdad que es una persona maravillosa y su libro la verdad que me ha gustado mucho, me gusta mucho cómo escribe, tiene una agilidad a la hora de escribir que a mí me ha gustado mucho. Trata sobre Jade y la verdad que la pobre no ha tenido una vida muy bonita, por decirlo así, le han pasado un montón de cosas que no os voy a desvelar porque spoiler, pero ella lo único que quiere es irse de esa ciudad a otra y empezar de nuevo su vida. Lo que pasa es que necesita dinero y ya no tiene tanto como para irse lejos de dónde está. Entonces decide infiltrarse en una de las empresas más grandes de su país para recopilar información sobre el jefe. Y bueno, ahí lo que pasa es que ella va con la idea de no hacer amigos, de no encariñarse con nadie y lo que pasa es que conoce a mucha gente y entre ellos está el hijo de su jefe, al que espía, por el que empieza a desarrollar sentimientos y la verdad que está muy bien, trata temas súper duros y la verdad es que me gusta cómo pone en manifiesto este tema. Así que es una lectura que os recomiendo mucho, además que como os he dicho, su escritura es súper ágil, súper ligera y súper entretenida, además que tiene unos toques humorísticos también que me encantan. Si lo leéis os aseguro que no os vais a arrepentir. Y por cierto que quería darle las gracias a Andrea por confiar en mí para leer su libro y que ya sabes que tienes a una lectora fiel aquí. Dadle mucho apoyo. Y eso ha sido todo por hoy, estas son mis lecturas de enero y febrero. La verdad es que me siento muy arropada por todas ellas, me han hecho mucho bien. Siento que, yo siempre lo he dicho, pero hay lecturas que tienes pendientes o hay lecturas que no conocías o hay lecturas que de repente te interesan y cuando las lees te das cuenta de que es el momento correcto para leerlas y es lo que me pasa a mí con estas novelas. Yo a cotar lo conocía desde siempre y no iba a leérmelo y creo que lo he leído en el momento en el que lo necesitaba. Todas esas personas que fui también ha llegado en un momento idóneo para mí porque ya lo tenía pendiente desde hace unos meses. Además, hace dos o tres meses justo me lo iba a leer y al final no lo leí y bueno, y al final pues creo que lo he leído cuando tenía que leerlo. Y bueno, y todas estas novelas que son muy muy buenas, que me han hecho ser muy feliz. Y nada, contadme vosotros también cuáles han sido vuestras lecturas, cuáles son vuestras favoritas. A ver, yo sí me tengo que quedar con alguna favorita. Seguramente me quede con el tercero, el segundo, el tercero, el quinto de acotar como lecturas favoritas. Lo que sabe la señorita Kim también y por supuesto todas las personas que fui. Esas son mis lecturas top de ahora mismo. Espero que os haya gustado y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por estar, por apoyarme. Gracias por todo el apoyo que le estáis dando al canal. Significa muchísimo para mí que mis vídeos os gusten, que os lleguen. Y todo el apoyo que me dais en Instagram también. Me siento súper, súper respaldada y querida. Y no tengo palabras de verdad para agradeceros todo eso. Hola, buenas. Yo soy Luisa y esto es Acibles Clover Blue. Yo creo que ya estoy sugestionada. Claro que sí, mi amor. Pero no, sí. Personajes que hacen, que cometen... Bueno, la verdad es que me estoy quedando sin aire. De repente decide matar a la protagonista de la saga que la catapultó. Decide asesinar a la protagonista. Decide... Para, pues... Tener una... Bueno, pues... Porque sí, muy... Y ya que estamos... Mis libros. Normalmente los marco, pero parece ser que este decidí que por alguna razón no me apetecía marcarlo. O sea, la verdad es que fui demasiado... Por mucho que huyas... ¿Qué pasa? Se ha ido toda la luz. Además que como estoy... No me apetecía marcarlo.